Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, yo soy Ciclali y para hoy traigo un videito que es en colaboración con otras chicas de YouTube Entonces en la cajita de información les voy a dejar todos un link para que pasen a ver el video de ellas también Yo traigo cuatro ideas para regalar dulcecitos de una manera chévere, divertida y súper bonita, entonces vamos a comenzar con nuestra primera idea Para esta primera idea, como ya lo ven, vamos a necesitar papel seda, listón y un par de ojitos de estos móviles También vamos a necesitar tijeras, silicona fría y bueno, el papel lo puedes escoger del color que tú quieras para que lo personalices Y también vas a necesitar los dulcecitos que vas a poner dentro de tu empate, ¡comencemos! Lo primero que vamos a hacer es unos cuadros, unos cuadraditos, recortar unos cuadros de papel seda para envolver nuestros dulcecitos Los vamos a poner y en el centro vamos a poner nuestros círculos y vamos a unir las puntas contrarias de nuestro papel seda Para que nos quede como ese penachito de pelo Y luego lo vamos a mover con el listón, lo vamos a atar con el listón y justo donde atamos vamos a pegarlo el ojito móvil con silicona fría Así es como debe verse y vamos a cortar esos excedentes de cinta y así nos queda nuestra primera idea Súper linda, súper preciosa para regalar a todos nuestros amigos Vamos con la idea número 2 y para esta idea vamos a necesitar Cartulina negra, tijeras, glitter, listón y un pedacito de tela blanca la que tú tengas por ahí Y estos dos frasquitos pueden ser grandes, pequeños, como tú prefieras Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro trocito de cartulina negra y dibujar la boca de nuestro tarrito Y vamos a recortar ese circulito Lo medimos para ver si nos queda perfecto y ahora vamos a recortar lo que es la parte de arriba del gorro de la bruja Y vamos a hacer como este conito Ya tú decides que tan grande lo quieres hacer o bueno, tú decides como quieres Ahora voy a poner silicona fría para pegar el conito a la parte de abajo del sombrero Y voy a poner este listón Para que se vea mucho más bonito Esto nos va a decorar el sombrerito de la brujita, de nuestro tarrito bruja Lo vamos a dejar de lado que se seque y vamos a coger nuestro tarrito Y vamos a hacerle el cinturón al tarrito Entonces vamos a tomar el mismo listón y vamos a quemar sus puntas para que no se nos deshilache Tomamos silicón frío y a la mitad del frasco vamos a poner un poquito y vamos a empezar a pegar Pegamos alrededor, dejamos que seque Y así es como nos quedan nuestras dos piezas Yo corté este par de corazoncitos negros en cartulina y los voy a pegar justo en el centro de la barriguita del frasco y justo en el centro del sombrero Me pareció que se vea un poco aburrido así nomás Entonces decidí ponerle pues el glitter Y puse pegante, cola blanca Y puse el glitter, lo dejé que se secara Y bueno, hice exactamente lo mismo con el del cinturoncito de la bruja Y así es como nos queda Ahora vamos a pasar a hacer el fantasma Y este fantasmita vamos a medir nuestro pedacito de tela y lo vamos a atar con una liguita de esas del cabello Es un poco complicado, a mi me pareció difícil pero bueno ya después me las ingenié y se pudo Y vamos a cortar el pedacito de tela que nos sobra La idea no es que quede parejo sino más bien que nos quede así como un desorden el corte, como disparate Ahora sí vamos a pasar a rellenar con nuestros dulcecitos Vamos a poner nuestros dulcecitos Que puse de varios colores Ustedes pueden poner los dulces que quieran regalar Y bueno, listo, sí, ya lo vamos acomodando Lo jalamos hacia arriba, jalamos hacia arriba la tela Y vamos a pasar a pegar los dos ojitos Entonces ponemos silicón frío En esa bolita que hicimos como con tela Ponemos silicón frío y vamos a pegar nuestros ojitos Para que este fantasmita no se nos vea así como tan desordenado, tan simple Le vamos a poner listón del mismo que le pusimos a la brujita En el sombrero y en la barriguita Y yo intenté hacerle un lacito pero no pude porque como pueden ver tengo esas uñas súper corticas Y perdónenme si están un poco manchadas Es que he estado estampando y tengo las uñas súper manchadas Y bueno, ya así se ve mi brujita rellena de dulces Voy a poner silicón en el borde Y voy a pegar mi sombrito finalmente Y así es como nos queda Un detalle súper bonito, súper cute para regalar en este Halloween Algo diferente y divertido Vamos con nuestra idea número 3 Y esta idea es un poco más sencilla Mucho más fácil de hacer, no se demora en nada haciendo Vamos a necesitar dos trozos de cartulina negra Un pincel, pintura blanca, tijeras, ojitos locos y nuestro chocolate Este chocolatito es más pequeño Entonces yo tomé una tira de cartulina negra Envolví el chocolate Le recorté un poco más para que se vean los lados del papel de mi chocolate Y lo pegué Ustedes pueden utilizar silicona o lo que más les guste Ahora voy a tomar el otro rectángulo de cartulina Lo voy a doblar a la mitad Y voy a dibujar como una alita de murcielo Yo sé que ustedes son mejores dibujantes que yo La verdad es que a mí esto del dibujo no se me da Y se me da pero a medias Entonces bueno Me di bañas y así me quedaron las alas Ahora voy a pegar mi chocolatito a las alas Y lo voy a dejar seco Luego voy a poner dos puntitos de pegamento Y voy a poner mis ojitos móviles Y ahora con la ayuda del vinilo y mi pincel voy a pasar a dibujar una gran sonrisa Con un par de colmillitos Si ustedes prefieren lo pueden hacer con un color blanco Lo que pasa es que no encontré el mío Entonces decidí hacerlo con vinilo O igual queda súper bonito Así es como queda nuestro murcielaguito para regalar Vamos con la idea número 4 Que es un poco más fácil Y ya les digo yo no soy la mejor con el dibujo Entonces yo sé que a ustedes les va a quedar más lindo Vas a necesitar hojitas de colores Una murada, una blanca y una negra Entonces vas a medir el chocolate que vas a regalar Vas a tomar las medidas Y lo vas a poner como referente para empezar a dibujar Yo aquí voy a dibujar un drácula Estas ideas todas las tomé de Pinterest Como para darme una idea y enseñarles como algo distinto Voy a dibujar mi drácula No importa si lo rellenan mucho de lápiz Luego con una goma lo podemos borrar Y ahora con mi marcador negro Con mi plumón negro Voy a rellenar esas partecitas que van en negro Voy a dibujarle el cabellito a drácula El cuello de la capa Y luego sus cejitos Ahí van las cejas Y voy a pegar un par de estos ojitos móviles también Para que sea mucho más fácil Ahora en un trocito de cartulina negra Voy a dibujar un par de piecitos Y los voy a recortar Voy a borrar también todos esos excesos De lápiz que me quedaron Y ahora si voy a pegar mis piecitos Voy a envolver mi chocolate Para que se vea plateado Y se vea mucho más bonito Con papel aluminio Y ahora si lo voy a pegar Voy a utilizar silicona líquida Líquida o también puedo utilizar pegante blanco Cola blanca Y lo voy a pegar muy bien Para que no se me deslice Y se me salga el chocolate Ahora voy a hacer el fantasmita Este fantasmita es súper fácil de hacer Creo que no necesité mucho de ser dibujante Y voy a dibujar ahora sus ojitos Por aquí Y lo voy a repasar Con este delineador O con este plumón Aquí en esta alita Le voy a colocar como boom Tú le puedes escribir lo que tú quieras No sé También puedes ponerle como feliz Halloween O un dulcecito con cariño O alguna cosa No sé lo que se te ocurra Ahora voy a pegar esta alita Aquí sobre la barra de chocolate Y listo Vamos a hacer Nuestro murciélago Vamos a tomar igual chocolate O nuestro dulce Y vamos a dibujar Como la cabecita del murciélago Y luego vamos a dibujar sus alas También lo vamos a pegar Un par de ojitos móviles Como los dos anteriores ¡Listo! Así nos queda recortado Yo puse este par de ojitos Súper tiernos Súper coquetos Y voy a pegar las alitas del murciélago Sobre el chocolate Si tú ves que los ojitos se te tapan mucho con las alas Entonces lo que puedes hacer es Así como me ven ahí en el video Yo recorté una partecita Como el cachetito sobre el ala Para que se vea mucho mejor Y así es como nos queda Mis amores Yo espero que este video les haya encantado No olviden suscribirse Y pasar por nuestras redes sociales A dejarnos todas sus fotitos Y todos sus comentarios Aquí en la cajita de información Les voy a dejar el link De los canales de las otras niñas Que colaboraron para estos videos Yo espero que por favor Pase por sus canales Y se suscriban Y hagan todas esas cosas bonitas Como comentar Y darle me gusta Y compartir Y bueno Todo eso Un feliz Halloween para todas Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!